bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo cuyo objetivo es que nosotros queremos instalar la app ya sea en google play o play store o en el app store y no encontramos la app no la encontramos en la app Hikonex este es de la marca HiVision tenemos un grabador de HiVision y estamos acostumbrados a estar utilizando la app Hikonex pero queremos volver a instalar ya sea que el teléfono se dañó y no la encontramos nosotros estamos en guayaquil ecuador si quieren alguna visita técnica cotización me pueden escribir al teléfono fijo o a mi número de mi whatsapp con gusto les podré es atender retagando el tema tipeo en en el play store o en el app store en etcétera Hikonex y veo que no me muestra que no me muestra la apps no me muestra entonces uno dice y ahora como veo las cámaras ya que originalmente yo se creó un usuario y una contraseña no verdad nosotros veíamos a través del Hikonex a través de un usuario y una contraseña y accedíamos a las cámaras pero necesitamos la apps y no la encontramos entonces tenemos dos métodos para hacerlo podemos descargar desde el navegador con la siguiente ruta app store punto Hikonex y me va a listar todas las apps que muestran y no muestran dentro del listado me va a servir tanto para play store o para como bien lo digo aquí o también me va a servir para app store o puedo también utilizar la apps de Hikonex Hikonex también pertenece a la empresa high vision yo lo he estado colocando y si me funciona entonces si yo tipeo hdvps etcétera me va a salir de esta ventana y me va a decir que aquí si está la apps Hikonex yo la puedo descargar yo la voy a descargar y la puedo instalar y de igualmente inicio con inicio la sesión con Hilux bajo la aplicación Hilux no verdad Hilux Hilux Vision yo lo puedo descargarlo y me va a permitir también de igual forma con el mismo usuario y la misma contraseña yo puedo ingresar a visualizar las cámaras le comparto mi sitio web antes de concluir aquí puedes encontrar muchas utilidades herramientas tanto de redes de sms trucos consejos etcétera no recuerden estamos en guayaquil ecuador saludos